De que callada De esta manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril Quien le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto Y en cambio que espíritu aquí usted me brinde una rosa Es su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me adentra usted Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril Quien le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo De que calla la manera, se ve adentro a usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo De que calla la manera, usted me acerques a mí como si fuera la primavera Yo muriendo, yo muriendo Que este amor, que este amor, tiene espina, tiene rosa, mira que cosa maravillosa Yo muriendo, yo muriendo Que en cambio, que espiritual, que usted me brinde una rosa, es tu rosa principal Yo muriendo, yo muriendo Para la niña y para la señora, si no quisiste, cuando pudiste, no te me vengas con el corazón Yo muriendo, yo muriendo 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 Yo muriendo